Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Y sonríe, que la vida es bella. Ahí está el número telefónico 786-431-1451. Para que llamen desde cualquier parte fuera de los Estados Unidos, llegan la recomendación a familiares y amigos que estando en Estados Unidos tengan un problema odontológico y sepan muy bien que cuando duele una muela, duele el bolsillo, salvo que entremos en contacto con My Braces. Sonríe, que la vida es bella. Mi centro de salud bucal en Jallalía, My Braces. Venga conmigo. Miren, lo que vamos a hacer a continuación es una crónica para llegar a una conclusión de la solicitud de ayuda, un pedido a gritos de auxilio por parte de Nicolás Maduro, que piensa puede a estas alturas exhibir como si fuese una jugada táctica maestra. Para él, que en ocasiones ha dicho, es merecedor incluso de premio Nobel de Economía y cosas por el estilo en sus delirios permanentes. Pues chito, ¿verdad? Bueno, hubo el desfile. Yo voy a catalogar este desfile militar, entre comillas, porque es que ya la manoseadera a lo militar tiene demasiado molesta a la familia militar y a la ciudadanía venezolana en general. Vamos, Impacto Venezuela, lo primero. Pero, oíganme, el caché es el caché y no es una cosa de alcurnia, no es una cosa de oligarcas ni de apellidos como ellos quieren hacer esta división ahora entre su presunta humildad, oligarcas, acaparadores de dinero mal habido para ejercer el poder. Eso es lo que son. Hasta el propio Hugo Chávez, chico, llegaba en su descapotable carro presidencial, en compañías a veces, en los primeros tiempos de María Isabel, su esposa, luego de su hija, bien fuera María Gabriela o Rosa Virginia o quien estuviera, o su hija, la menor. Pero este de que por hacerse el enérgico, hacerse el gallo pinto, como se quiere dar a llamar, dame la fotografía, yo no estoy leyendo eso, gracias papá, ¿no? Quiera llegar como que, aquí voy yo, aquí voy yo, como espueleado la verdad, pareciera que lo estuvieran espueleando. Es una vergüenza. Vístete de campaña militar si quieres hacer el circo completo, pero estas cosas las resienten ya las familias militares de Venezuela. En traje, con la banda presidencial, con todos los artilugios del rol de dictador, llegó trotando. Dale por favor al video. Crónica, parte 1, venga. Yo verdaderamente debo opinar que es un rolitranco de idiota quien le aconsejó una cosa así. Y para aconsejarle una cosa así, mejor díganle, que se ponga los interiores sobre el pantalón, ¿verdad? Y se pone una capa, un casco rojo y unos lentes. Y así llega, simulando. Y eso sí, que le diga a los escoltas que lo lleven así, que lo lleven alzadito así, para que a nadie le quede duda que el tipo es tan superhéroe que llegó volando, superbigote, interiores sobre los pantalones. Hay que ser muy idiota para aconsejarle una cosa así a Nicolás Maduro. La otra, hay que ser soberanamente imbécil para aconsejarle a Nicolás Maduro, que en el más importante de todos los desfiles militares. Algo que en nada va a tener relación con el Día de la Fuerza Armada Nacional, se exhiba. Fuerza Armada Nacional para el resguardo de la integridad territorial y la defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo carrizo, imbécil, pedazo de plasta, asesor, hace quedar tan mal a Nicolás Maduro como para que ponga a desfilar a motos haciendo piruetas? ¿Qué clase de imbecilidad y falta de seriedad es esa? A ver, dale, por favor. Por primera vez, ¿ah? Por primera vez, dicen la próxima publicación. Por primera vez, las motopiruetas declaradas recientemente Deporte Nacional formaron parte del desfile cívico-militar en el Paseo de los Próceres en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela. O sea, ¿qué clase de estupidez es esta? Dale play. Pero es que ustedes se imaginan, me dejas el video corriendo ahí y déjenme escuchar, por favor. ¿Ustedes se imaginan que hubiera realmente una agresión de una fuerza extranjera y le mandan las motopiruetas de primera fila? Más o menos, ¿qué imbecilidad corresponde a este acto? Que no sea el demostrativo del cómo han lesionado hasta la médula la dignidad de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué tiene que ver el rabo con las pestañas? Y perdón que me moleste así, porque es que yo soy de los fehacientemente convencidos de la necesidad imperiosa de recuperar el respeto y el prestigio de nuestra familia militar. A todos, feliz día. A todos los que no han desviado su poder y su deber ser nuestro saludo en su día y nuestra felicitación. También en este día, en este desfile, vamos por aquí para que se vaya colocando en posición Enler, ha tenido los riñones de delante de la familia militar en transmisión embutida a través de cadena a todos los venezolanos exhibirse Nicolás Maduro más que como presidente constitucional o un comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional que se precie realmente de serlo como un dictador de la más baja ralea. Porque es que hasta el bastón de mando se lo quiere robar. No sea tan pistola. Dale play. Escuchen. Que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y llevado con patriotismo, con valentía, defendiendo la verdad de nuestra patria, seguirá en buenas manos en los años que están por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de una oligarca, de un títere, de un traidor. ¡Lo juro! ¡Jamás! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tendrá ese... Lo dejas ahí y ustedes saben a quién ellos han venido llamando. Por cierto, violando también. Allí estaba. Mira, mira, el de refilón ahí. Acércate. Y mira, de perfil está el viejo amoroso. Mira, 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 mira. Ahí está. Porque no se puede hacer campaña electoral como él hace campaña electoral en acto oficial nada más y nada menos que el 5 de julio, día de la independencia, además arremetiendo contra la dignidad del adversario político. ¿A quién llama Nicolás Maduro oligarca, títere, títere sobre todo y traidor? ¿A quién? Al mundo. El próximo comandante en jefe. ¿Y quién dijo que él es el que decide quién tiene el bastón de mando del comandante en jefe? El dictador, el neojefe de todos los oligarcas, de la nueva aristocracia expensas de los dineros robados a los venezolanos, traficando con la esperanza que hace muchos años, 25 años atrás, tuvieron frente a la promesa de Hugo Chávez. Ahora, ¿a quién amenaza Maduro? ¿A quién amenaza Maduro en el punto cumbre de su participación en este desfile militar? Es la pregunta que se hacen nuestros compañeros de redes de NBTV Noticias en nuestra plataforma X. Ya lo van a ver, lo tenemos en pantalla. ¿A quién amenaza Maduro? Tenemos el apoyo de Irán, China y Rusia, que nadie se equivoque, afirmó el dictador al finalizar un desfile por el Día de la Independencia en los próceres. Vamos a escucharlos y yo voy a tratar de responder, repito, es mi opinión con la que usted puede estar o no estar de acuerdo, yo la voy a justificar, mi opinión, respondiendo la pregunta que sabiamente se hace el equipo de redes de NBTV. ¿A quién amenaza Maduro? Dale play. Y afortunadamente tenemos el apoyo de países con tecnología de punta en combate de drones antidrones, nuestra hermana Rusia, nuestra hermana China, nuestra hermana Irán. Así que nadie se equivoque con Venezuela. Somos una nación de paz, amamos la paz. Cuando salimos a combatir fuera de nuestras fronteras, fue para conquistar la independencia y la libertad, pero anhelando la paz. Pero somos guerreros. Y si quieres la paz, dice el viejo adagio, si quieres la paz, prepárate para defenderla. Realmente ese no es el adagio, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, es otra cosa. Ese no es el mencionado por él. Lo que pasa es que creo que frunció el chiquinay ahí porque sabía que esto iba a tener decibeles mucho mayores a escala internacional. Flanqueado por chinos, flanqueado por rusos que desfilaron, dicho sea de paso. Iraníes sabemos que tienen posiciones incluso hasta de apresto operacional en campos militares venezolanos. A todos se les ha concedido territorio. ¿A quién está realmente amenazando? Cualquiera podría decir a Estados Unidos, no, mentira. Cualquiera podría decir a Guyana, mentira. A Guyana le complacieron él y Hugo Chávez permitiéndole otorgar concesiones en el territorio en reclamación. Esa es la verdad. A Guyana quisieron montarle un cuento que se desinfló y lo hizo ese que está del lado de su hombro izquierdo allá, Padrino López. A quien está amenazando es a la familia militar venezolana interna. Algo así como que mira que si no cumples mis órdenes cualquiera sea que te dé en el 28 de julio próximo va a haber fuerzas militares no llegaron los rusos recientemente no están ahí presentes van a haber grupos que van a actuar por ti. ¿A qué le tiene miedo realmente? Vete por favor a la a la publicación de Idania Chirinos directamente a la de Idania Chirinos. Bien yo creo que a lo que le tiene miedo bájamele a la música por favor gracias es a esto ¿se atreve usted a contar cuánta gente caminó en esta imagen al lado de María Corina? ¿Hace cuánto no veíamos en Caracas tantos venezolanos en la calle pidiendo libertad y democracia? Miren esto dura dos minutos y medio lo vamos a ver a pantalla completa me voy a callar la boca y ustedes traten de imaginar cuánta gente pasó en esa cámara que estaba fija en este punto de la autopista dale play por favor Avenida Francisco de Miranda elevado los dos caminos a esta hora hace su paso por esta parte de la avenida María Corina Machado y el candidato a la presidencia de la república Edmundo González después de pasar los piquetes de la policía nacional bolivariana que impedían el encuentro con la marcha chavista de la policía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa fue presentado por Montano Miranda Law, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. ECOCards, más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado. EBTV N sheets, Danielle, su tienda virtual deabilidad. ECOCards, más, mucho más.